Don Alberto Sotillos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Ciertamente parece irresponsable que ciertos políticos se dediquen a sembrar el odio simplemente por ganar un puñado de votos. Luego, ellos no le dan mayor importancia, vuelven a su actividad política, pero eso que han sembrado en la sociedad ya se apañarán los ciudadanos de resolverlo. Sí, lo más lamentable es que no podemos achacarlo a un solo lado del espectro político. Lo vemos en todo el arco parlamentario y supone efectivamente trasladar a los ciudadanos una responsabilidad que no tienen, porque el enfrentamiento político debe ser solo entre partidos políticos y entre candidatos y entre miembros de las candidaturas. Desde luego, los ciudadanos no deben de participar ni ser usados como arma arrojadiza. Estamos hablando de que, al final, las heridas que nos dejan a los ciudadanos son unos daños colaterales absolutamente injustificados que tenemos que pagar nosotros por su incapacidad de hacer una campaña de propuestas en positivo y sumando. Y vemos demasiados insultos entre ellos y hacia nosotros. ¿Pero tanto se ha embrutecido la política que las campañas ya no consisten en explicar ideas y programas, sino que se reducen a ataques y acusaciones? Bueno, me he llegado al punto, no sé si el primero en la historia, en el que una candidata que va a ganar las elecciones manda una página en blanco a sus votantes. O sea, que fíjese si se ha reducido la campaña y las propuestas a cero. Simplemente una palabra. Eso significa señalar al otro como lo contrario. Si es que queremos coger una interpretación positiva, una interpretación más o menos elaborada del mensaje. Pero no solo eso. Hemos visto una campaña donde se exponen las amenazas de muerte, donde se va a barrios y se insultan unos a otros, donde se tiran piedras a miembros de una candidatura que está presentando un acto electoral. O sea, estamos volviendo a una especie de enfrentamiento en las calles que está calentado y que se ha generado mucho desde la política. Porque el ciudadano convivía. A base, el ciudadano quiere muy pocas cosas. Quiere poder progresar personalmente, quiere que su familia esté bien, quiere poder ir al médico y luego que le dejen en paz. Bueno, pues de las primeras no nos lo están ofreciendo y la última no, no nos están dejando en paz. Nos están implicando en sus guerras personales para conseguir ellos unos escaños más, pero no para solucionar nuestros problemas. ¿Ustedes como sociólogo creen que los ciudadanos votan en función de programas, de simpatía o del tono que ofrecen los candidatos cuando les ven? El tono afecta en la convivencia. No se va a votar por ello. Pero a la hora de estar en tu grupo de amigos, en quedar en tu partido de fútbol con tus colegas, pues al final acabas teniendo que enfrentarte a una serie de planteamientos que están presentados por los políticos pero que no nos corresponden a nosotros. Y eso es lo que afecta. Luego a la hora de votar, pues no sé si afortunadamente o no, bueno, supongo que desgraciadamente el programa influye poco. Digo afortunadamente porque como en este caso hay muy poco programa, pues más vale que nadie vote por el programa porque tendría serios problemas para encontrar motivos para votar. Desgraciadamente en este caso se vota, como suele ocurrir, mucho en contra. Y eso es parte de la fuerza de Isabel Díaz Ayuso, que recopila mucho voto en contra de todo lo que sea o Pedro Sánchez o la izquierda o la imagen que ella ha querido transmitir en esa, bueno, en esa sutil pero falsa imagen de dicotomía entre comunismo, libertad y cosas así. Yo me imagino que la mayoría de electores votan siempre a su partido favorito y que son muy pocos los que se deciden durante la campaña. Esos indecisos, ¿qué porcentaje supones? Grupo de indecisos que se mueve de un lado a otro en el último momento. ¿Y cuáles son los secretos para arrastrarles hacia el voto de cada candidatura? Bueno, en estas elecciones se calculaba que en torno al 25, 27 o hasta el 30%, depende de las encuestas, podía haber gente que no tuviera del todo decidido su voto. Ese dato que parece muy grande luego en realidad no es tan claro porque la mayoría de ese porcentaje no tiene decidido su voto, pero sí el bloque. Es decir, sabe si va a votar a la derecha o sabe si va a votar a la izquierda. Hay una indecisión entre Más Madrid, Podemos o PSOE o incluso Ciudadanos, PP y Vox. O sea, no hay tanta indecisión en ese sentido. La prueba evidente es que todas las encuestas muestran que los dos bloques, aunque se repartan de diferente forma, parece que va siempre por delante en estas elecciones el bloque de la derecha. Por lo tanto, ¿cómo atraer a esos votantes? Bueno, pues es la guerra que estamos viendo, pero es que es lo terrible, que al final en estas elecciones se están jugando los partidos la hegemonía entre su propio bloque. Y si la izquierda lo que quiere es ganar las elecciones, pues tendría que olvidarse de ganar en su bloque, sino de atraer hacia el otro. Y eso es lo que le está faltando y por eso va remolque. Por eso va en el marco siempre de la derecha en vez de plantear su propio marco, que es el que le haría ganar y el que haría coger votantes indecisos del otro lado. Usted como experto en comunicación política seguro que me dice que lo que mejor funciona son los mensajes en positivo, pero me reconocerá también que en ocasiones ha funcionado eso de agitar la campaña del miedo, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que es absolutamente efectivo. La campaña del miedo es la más directa, la más fácil y la que promueve y mueve más conciencias. Al final, cuando el votante se enfrenta a la urna, pues tiene que votar por cosas muy concretas. ¿Cómo me va a ir bien a mí? ¿Qué le va a pasar a mi bolsillo? Y, hombre, lo que suele intentar la izquierda es decirle y plantearle hay cosas más importantes, que es el bien común. Pero, claro, para eso hace falta hacerle partícipe de que su voto es parte del bien común. Si no, evidentemente, cualquier mensaje de enfrentamiento polariza y beneficia a quienes están en un discurso simplista. Don Alberto Sotillos, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, buenas noches. Un saludo. Pues, bueno, como ven, mensajes políticos, ya que hemos...